Desde el gobierno, hace un tiempo atrás, el gobernador Esquialetti nos pidió que trabajáramos con los clubes, que le diéramos una ayuda, decidió destinar 20 millones de pesos para 500 ayudas económicas para las asociaciones civiles y clubes que funcionan en nuestra provincia. Es una manera de decirle que estamos presentes, sabemos de las tareas importantísimas que realizan, los vamos a ayudar, algunos puede ser muchos, para otros serán pocos, no les vamos a solucionar todos los problemas, pero sí los vamos a ayudar, porque sabemos que van a ser muy importantes en poco tiempo más, seguramente cuando comencemos con más actividades, cuando volvamos a esta nueva normalidad que vamos a tener, cuando podamos hacer, sobre todo, los deportes de conjunto, cuando nuestros hijos puedan correr en una cancha de baño, en una cancha de fútbol, puedan jugar al volei, al raqui, eso es muy importante. Gracias por ver el video. ¡Gracias!